Todo lo que nosotros podamos hacer, inclusive la repotenciación del cuartel modelo, donde no tienen ni cómo dormir los policías, lo vamos a hacer también. Solamente el cuartel modelo, que ya va a ir al municipio de Guayaquil a inspeccionarlo, porque según la policía no tienen ya ni cómo dormir ahí, cuesta alrededor de 320 mil dólares. Adicionalmente, criminalística no tiene ni cómo levantar los cadáveres en la escena del crimen, ni las huellas digitales, porque no tiene ni las herramientas, ni el vehículo refrigerado para hacerlo, y también ha recubrido a nosotros. La Armada no tiene motor para izar la bandera. Las personas, la policía que está alrededor de la penitenciaría, están durmiendo en cartas con el agua en los tobillos y los cables en el agua. Tenemos que irles a dar colchones y a ver cómo solucionamos el tema eléctrico ahí. La alimentación de la policía, de los 200 que llegaron, la estamos pagando nosotros. La estadía de todos esos agentes lo estamos costeando nosotros. Y ahora vamos a entrar con un nuevo plan, un plan de telepsicología para los policías y también para los internos en la penitenciaría litoral. ¿Por qué? Porque anoche una de las agentes que está en nuestros canes se suicidó. Se dio un tiro por un problema familiar, personal que tuvo. Así es que vimos la necesidad de que todos tengan además atención psicológica y psiquiátrica para poder resistir la presión que están viviendo.